Grupo Dulcero Gutiérrez presenta pantalla te guste y lo disfrutes en familia. Por eso gracias, muchas gracias por ver televisión en vivo y en directo. Pues le entendí algo, pero le entendí. Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grande, al mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Besares. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta divertida cafetería que se llama claro que sí, señores, por fin es Marte. Y bien, hoy es Marte de Hombre. Y de Hombrecitos. Huevo. Hoy es Martes de Hombre. Y de Hombrecitos. Tenemos Martes de Hombrecitos y de Hombrecitos, señores, y me voy a ver en las pancartas. Saludos a Dallas, Texas, familia Rubio, Rincón. ¿Qué va? ¿Tú eres de Dallas? Órale, no, entonces, ¿qué saludos a Dallas? A mis tías. ¿Tus tías? Ah, órale, me encanta la idea. Tú, tú, tú. ¿Y qué tal están las tías? ¿Qué? ¿Qué tal están las tías? ¿Bien buenas? De este lado, saludos a... Cam Se... Segualli. Segualli Albatros. ¿Dónde es eso? La Victoria. Ah, acá no, eso es de La Cruz. Eso es de La Cruz. Sí, saludos. ¿Y qué es Cam? Cam. Acento de Atención Múltiple, Segualli Albatros. Esta es la escuela tuya, amigo. Ay, mándale saludos a tus compañeros. Hola, carnales. Dile, hola. Qué buena onda. ¿No te cansaste con esa pancarta? Qué bruto, manito. Vean nomás. Creo que hasta... Hasta te limpiaste con ella, ¿o qué cosa? Desde... Desde... ¿Qué pasa? Estabas arrugada que yo, imagínate. Y creo que... Espérame. Ah, no, espérame. Perdóname, pues es que se me fue, hombre. ¿Qué quieres? Ahora sí, ya la acomodé. ¿Ya viste? Ya quedó. Otra vez, saludos. Mira, saludos a Dallas, Texas, familia Rubio, Rincón. Estaba aquí abajo hace ratito. ¿Por qué la subes, Chihuahua? Con ustedes, de veras. Del otro lado. Déjame ver. Del otro lado. ¿No te cansaste? Qué bruto. ¿No te cansaste, papá? Qué bárbaro. Diez. ¿Quién es este? Diez años con Arely Telles en Acábatelo. Perdóname, ya vamos para once, papá. Es una niña con mucha... Así es que esto ya no sirve. Ah, está bien, hombre. Pues Arely, cumple diez años. Ah, hoy cumple diez años, Arely. Mira. Ah, mira. Es de la misma cartulina, ¿verdad? Se compartieron, se compartieron la cartulina, ¿verdad? Ah, no, no. Esa se limpió el niño y ahí se limpió. Ahí está, papacito. Está bien bonita. Hola, amigo. Mira, nada más tienes tres regalitos de lapicín. Cumples años. Pues cómprale algo, mi vida. ¿Cuántos cumples? Dos. ¿Y con qué quieres o qué? ¿Quién te gusta? Lapicito. Lapicito. Lapicito es gay. Ay, ay. ¿Qué es gay? Perdón, gay. Muchacho en inglés. Gay. Lapicito es gay. O sea, de muchacho. Lapicito, gomita y lapicín. Padre, de veras. Ya le quitaron el negocio al papá de... Cumplo años. Tadeo. ¿Dónde estás, Tadeo? Que no te veo. ¿Cuántos cumples, Tadeo? Ocho. ¿Ocho? Guau. ¿Cómo dijo? ¿Estás igual del tamaño que lapicín? Lapicín tiene ocho. ¿Tú también? ¿Y quién quieres que te felicite? Todos. ¿Todos? Mira nada más, ese no tuvo bronca. Todos. Vámonos. Ok, señores. Ya estamos aquí. ¡Señor! 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 ¿Qué le pasa, señor? ¿Ya está en el baño o qué? Sí, me estaba haciendo pipí por el... ¿Qué pasó? Señor, el día de hoy ando muy contento, señor. ¿Por qué tú? Porque el día de hoy traigo un paso que le va a gustar. ¿Ya regresaste? ¿A dónde, señor? Aquí ando, señor. No me fui. ¿Ya regresaste con...? Señor, estoy muy contento, señor. ¿Por eso estás feliz? ¿Por eso o qué? No, porque tengo un nuevo paso para usted, señor. ¿Ya te aceptaron otra vez? Mire, señor. A ver, quiero ver el paso. Quiero ver el paso. ¡Suéltala y dice! ¿Qué onda? ¿Ahora otra vez? ¿Aquí? Sí. Pasa. ¿Qué mano es? Izquierda, señor. Aquí. Luego. No, izquierda. Ok. Rodilla. Rodilla. Es un giro. ¡Bravo, señor! ¿Sabes qué? Me desgracié las rodillas ahorita. Señor, yo pensé que sí estaba muy ruco y no podía hacer nada, pero ya veo que... ¿Qué te pasa, papacito? Y vas a ver, en mi cumpleaños, que ya viene, que es el 11 de febrero, ahí, anótelo, por favor, para que me traigan mi regalito. 11 de febrero, ya 45 años, ma. ¿Cuántos, señor? 45. Señor, por dos, señor. Yo... A mí me dijeron, señor. Aquí ya te está fallando lo mismo. ¿Qué cumplía? Ya, déjalo, ya. Ya no lo digas. Ya, déjalo, ya. Ok. Hoy tenemos martes... ¡Hombre! Y hombrecito. ¡Ay! Y hombrecito sale. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. ¿Cómo, cómo es eso de cómo dice el público si usted no es un showman? Usted es una persona de seguridad. ¡Ay! Seguridad del país de... México. Eso. Él sí ya lo tenía, señor. Lo tenía guardado, señor. Para que vea, señor. No le pierdas. No le pierdas. Bueno, no me lo arranque porque me viene pegado con los pelitos, señor. Señor, oiga... Oiga, y trae el tolete y toda la cosa. Solamente que la fornitura, ¿cómo dijo? Fornitura. La fornitura no hay de mi talla, pero me dijeron que ya están haciendo una y que el jueves llegan las... Hubieron unido dos... Hubieron unido dos y el... Con tres broches. Señor, tiene razón. Me voy a venir más armado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 Ya me lo... Así es. Ya me lo descalabra Martita, hombre. Así es, para cuando haya alguien atrás de mí, le pego en las... ¡No me diga eso! ¿Cómo anda, señor? Aquí para cuidarlo lo que se le ofrezca. Le agradezco mucho, amigo mío. De verdad que me encanta. Es más, espérame. Anda de pajado, señor. Huele, huele a fresco. Huele como a tierra mojada. ¡No! Me eché perfume... Ah, no, esos marquitos. Sí. Este... No, ando bien, señor. Me bañé hoy. Oiga, pero qué raro. ¿Por qué huele usted como marquitos a cola? No, no, no. Porque tomé un refresco, señor. Tomé un refresco. Hoy ando bien. Hoy ando muy servicial. Lo que se le ofrezca. Quien se meta con usted, se mete conmigo. Ah, ah. Bueno, ¿y está ocupado ahorita? No, no estoy ocupado porque... Trágame unos minerales. No, señor. No, no, no. Soy guardia. No, soy tomatito. Soy guardia, señor. Señor, dígame. ¿Esto es igual que este, señor? ¡Oh! ¡Tú, tú, cállate! Espera, pero me manché con ahorita con el giro que hice doble. Señor, este es blanco, señor. Mira, te voy a decir la diferencia. Aquí este señor lo compra en Palacio, yo lo compro en el Pini Riel. Por eso se hace así, señor. ¡La calle me gusta, me gusta! Con sueldos muy diferentes. Por eso se hace así, señor. Hoy, hoy, fíjese que hoy amanecí y me cae muy bien usted. Gracias, gracias, Dios mío. Ya me traía ensalazas. Hoy llegué queriéndolo. Gracias, señor. ¿Y sabe por qué lo llegué queriendo? Porque ayer lo angustié mucho. ¿Sabe por qué me asusté, señor? ¿Sabe por qué me asusté? Porque dijo... Y la grafadora dije... No, no sé. Pero gracias a Dios... Vámonos mejor, señor. Espérame tantito. No, 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 no. Señor, señor. Hay menos. Quiero retar los sombrecitos, señor. Ya. ¿Ya quieres presentar a los sombrecitos? Bueno, fíjese. Retarlos, señor. Este va dedicado al guardia y a mí. Venga, venga, venga. Y a los que se sientan aludidos. ¿Ok? Aludidos. Ahí va, fíjese nada más. Está bien bonito, mi amor. ¿Qué estás hablando de mí? Ay, mire, les de verdad... ¿Tú qué vas? ¿Tú pareces...? Ya cállate, hombre. ¡Saxe el micrófono! Está muy seria la muchacha, señor, mire. Oye, hasta que vino algo bueno. Ándale. Oye, ¿qué te lastimaste de la garganta o qué cosa? ¿Eh? ¿Qué...? ¿Qué...? 70 pesos ahí con el papá de Chiquen. ¿Te hicieron la, la, este, la... ¿Traqueotomía o qué cosa? ¿Cómo dijo? Traque... Traqueotomía. Ay, qué bonito. ¿Qué pasó? Señor, quiero dedicarle todo el programa, señor. ¿A quién? Al señor Agundis, señor. ¿Agundis? El Gustavo Tabito, ¿qué cosa? ¿Qué? El señor Gustavo Morantes y Agundis, viudo de... Viudo de... ¿Cómo se apide este tal? No, no lo sé, venga, no sé. ¿Cómo no? Vigo, abre las cámaras, amigo, por favor. Es esta... Bien, bien. Ta... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mi querido Agundis, muchas felicidades, amigo. ¡Felicidades, Agundis! Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Que no tomas absolutamente nada, hombre. Ojalá y no se te vayan las tomas, Agundis. Esperemos que ahora sí hagas tomas exactas y correctas, amigo. Y para mi queridísimo amigo Tabo Tabito, Don Gustavo Morantes. Muchísimas felicidades, amigo. Y que Dios te bendiga y que te llene de salud. Y que próximamente te encuentres ya bien recuperado, amigo mío. Muchas felicidades, de verdad. Sí, felicidades, señor. Porque no todos los días se cumple 62 años, señor. Ah, ¿tabó? 62 años. 62, 62. ¡Wow! Se ve más joven, pero sí está rojo. 62 años. ¡40! ¿Qué se sentirá cumplir 62 años? Señor, pues usted, usted sabe. Oye, ábrele el micrófono al guardia, hombre. Está enojado. Está enojado, mire. Espérame tantito. Sí. ¿Qué se sentirá cumplir 62 años, amigo? Me faltan 40, no sé. Señor, usted que ya los rebasó hace... Óyeme, ¿qué te pasa? Ok. Te va... Te servir pase para que... Y no, hombre, está... Su frase. Ok. Dice, fíjate, esta frase es bien bonita. Va para usted y para mí los que se sientan aludidos como Kiko también. Mi amor. Ya se me nota el gimnasio. Sí, ¿te lo comiste? La calle me gusta, me gusta. Está bonito ese. Mi amor, ¿ya se me nota el gimnasio? Sí, ¿te lo comiste, mi señor? Aquí están, están listos para divertirse. Señor. No los oigo, no los oigo. Están listos para disfrutar. Señor. Tampoco los oigo. Están listos para gozarlas. Señor. Entonces, aflóchate los cinturones porque sabes que... ¡GOMENCAMO! Venga de ahí. No, espéreme tantito. ¡GOMENCAMO! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ¡Oh! ¡Sale ruso! ¡Sale ruso! ¿Qué es eso, Mirel? ¿Pusiste a los archis o qué cosa? Espérate, cámbiale Mireles, cámbiale Quiero más niños Ya rea ¡Alto, alto, alto! A ver, señor Tenemos a la La La제ITY sin que hable ¿Qué le dices qué hacer, señor? ¡Es que Mirel es sendiosa! ¡Escione! Piensa que está bien, y ya valió gorro ¡Órale! ¡Vale � толco! Dicen Equipos partying these girls looking skinny jeans on you know my hey 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 ok ok I want to do this dance now Just on that beat Just on that beat Now slide, chop, hit the... Hey, don't stop Fue Mireles, fue Mireles, me bajó Mireles Tu balón está excelente Está celosa, se puso celosa En este momento Mireles está aventando sus barbies No es de saber nada ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Búbalo, cállale! ¡Es la mía, es la mía! ¡Oh! ¡Eso! ¿Sí o no? ¡Claro que sí! No, no, no No, no, no ¿Y esto, Aro? ¿Y esto, Aro? ¡Dale! ¡Cállale, Búbalo, cállale! ¡Cállale, Búbalo, cállale! ¡Es de arriba, Raúl! ¡Wow! ¡Se puso celosa! ¡Está celosa la Mireles! ¡Cállale, papá! ¡Cállale, cállale! ¡Cállale! ¡Cállale! Mireles, no desgracias al niño ¡No seas celosa, Mireles! ¡Beso, beso! ¡Eh, eh, eh! ¡Quietos! 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 ¡Espérense! ¡Eh, eh, eh! ¡Mejor! ¡Bailen todos juntos y ya se la saben! ¿Cómo no? ¡Aquí están ellos! ¡Menceritos! ¡Menceritos! ¡Oh, títos! Ha, 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 ha! ¡M Strand been Divooo! ¡IVO! ¡Bienvenidos al programa que ustedes querían ver! Hoy es martín Se los presento uno por uno. ¡Vamos rápido! ¡Ellos son los Meseritos! Aquí están los de rojo. ¡Eres Zopi! ¿Tú no bailas, Chocolón? ¿Tú no bailas? ¿Tú no bailas? ¿No quieres bailar? ¿No quieres? ¡Los que siguen ya los conocen! ¡Eres Zopi! ¡Ruso! ¡Cállate! ¡Cállate ya, Tomato! También deja que bailen. Detrás de ellos está Ojitos y el Bueno Sosa. ¡Y te vale, ¿verdad? Del otro lado está Aro, Ramón y Aro. Seguidito, papá. Seguidito. ¡Vámonos! Ahí detrás está el chico del fin de semana. ¡Coy, no es Caguayano, Coy! ¡Cállate ya, Tomato! ¡Cállate ya, Tomato! ¡Cállate ya, Tomato! En medio está Liz y detrás, Ninja Liz. Y atrás, el más prendido de todos, el Guardia. ¡Cállate ya, Tomato! ¡Cállate ya, Tomato! ¡Ay, yo, ay, yo! ¡Girl, when I break you all! ¡I'm always at your home while I get on! ¡Yana! ¡Vaya, hasta que te callaste! ¡Y aquí está él! ¡Ya lo conoce! ¡Ya lo conoce! ¡Vamos! ¡Apacata! ¡Vamos! ¡Desculpa, mijito! Escritura más pequeño del medio del espectáculo. Pero de eso, sólo tiene el nombre. Uno de los artistas más completos que ha dado el país. Canta, baila, actúa, declama. Hiperactivo y también hiperquerido. ¡Lapicito! ¡Lapicito! ¡Se pula! ¡Fiesta con Lapicito y Tomato! ¡Que le gusta esta rola! ¡Te la dedico, carnal! ¡Vamos a bailar! ¡Cállate ya, Tomato! ¡Mierda ya, Tomato! ¡Mierda ya, Tomato! ¡Lapicito! ¡Mierda ya, Tomato! 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 Que llegue a fiesta, luces para maravillación Que con el silencio No picho el color Capricito La vista Todos están sentidos La música retumba Que está tumbando los oídos Y nos damos una vuelta Y damos otra de revés Y levantando las manos Todo el mundo va a brincar así Ya se armó la fiesta Ya se armó el relajo Ven, ven, ven Todo el mundo está bien Báilalo, báilalo Ya se armó la fiesta Y ya se armó el relajo Ven, ven, ven Que la fiesta va a empezar ¡Uh! Ya se armó la fiesta Todo el mundo y esa cita a bailar ¡Hola, maravillito! ¡Eh, eh! Ya se armó la fiesta Y ya se armó el relajo Ven, ven, ven Todo el mundo está bailando Y ya se armó la fiesta Y ya se armó el relajo Ven, ven, ven Que la fiesta va a empezar Lo que... Y música bien buena Y la bocina truena Y las palmas suenan Y ay, qué chida fiesta Y sale bien mezclado De la torre a mesa Pase, te prendas Que que las nenas Ponen el ambiente Y todos los chicos Con el beat que pongo yo Que está rico y loco, loco La cabeza se prendió Fuerte, fuerte Yo los cojo Y nos damos una vuelta Y damos otra de revés Y levantando las manos Todo el mundo pa' brincar Y las palmas suenan Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Ya se armo la pieza Y ya se armo el relajo Ven, ven, ven Todo el mundo está bailando Ya se armo la pieza Y ya se armo el relajo Ven, ven, ven 3, 2, pa ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Eso, eso va a ir! A ver, espéreme, 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 espéreme Espéreme tantito Ven acá ¿Qué pasó, jefe? ¿Dónde está la piscina? Pues como ya lo corrió, señor No, 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 no Perdóname, aquí, aquí hace falta la piscina ¿Dónde está la piscina? Señor, siempre lo corren, mi carna En la vida, en la vida lo he corrido Al que voy a correr Siempre lo corre usted, por eso ya no viene Al que voy a correr, si no me lo traen aquí en un minuto Va a ser al hermano Lo corrió usted, señor ¿Ok? Yo no, a nadie, a nadie No, a usted Yo me lo he hecho mal, mi carna No, a usted No, a usted ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! 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 ¿Quién más tienes este bloque para traer la piscina? ¡Si le cambias! Grupo Dulcero Gutiérrez presenta ¡Deletreo! ¡Deletreo! Bueno, sí, traemos una palabra, pero que si bien fácil Sí, no está tan fácil Bueno, es media difícil Medio... vamos a ver si pueden decirlo ¿Ya estamos aquí con Liz Elizondo, lista para el deletreo? Sí La palabra es... Inexorable Inexorable I-N-E-X-O-R-A-B-L Y ahora nos encontramos con Maffer y nos va a decir la palabra del deletreo ¿Lista, Maffer? Lista La palabra es... Inexorable I-N-E-O... Otra vez, otra vez. I-N-E-X-E... Ya estamos aquí con el pequeño Sebastián que nos va a decir una palabra bien difícil de deletrear. Y la palabra es... Inexorable. I-N-E-X-O-R-A-B-E... L-E-T... Deletreo. Estamos aquí con el experto en deletreo. Él es... ¿Listo? Es el experto inexorable. I-N-E-X-O-R-R-A-B-L-E... Ya ves, estaba fácil. Para mí no estaba fácil. Bueno, medio difícil. Medio difícil. Vamos a ver si Mayito, que él sabe mucho, si él la puede pronunciar. Vamos a verlo. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... Deletreo, deletreo, deletreo. El día de hoy la palabra es súper difícil. Soy de la Academia de Lenguas Españolas de Letreo. De Lentras Muertas. Inexorable. Inexorable. I-N-E-X-O-R-A-B-L-E. Inexorable. Señor, siempre lo dice bien. Disculpame, soy leído y escribido. Oye, Mayito, tú que eres leído y escribido... Escribido. ¿Qué es inexorable? ¿Estreñido? ¿Qué es inexorable? ¿Qué es inexorable? Inexorable es una persona... Dice aquella persona que está totalmente exenta de todo. Inexorable. ¡Oh! Así como Alor Ramón pasa los exámenes en la escuela. Exactamente. Así. Es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Es una persona que está inexorable. ¡Oh! Así es sencillo, señores. Pues está fácil esta palabra para... Está bonita, sí. No, es que cuando ustedes se meten con su... Ha sido refresco. ¿Qué es lo leíco? Pues es que hay que ponerle a veces... ¡No, hombre, están locos! Es más, hasta me dolió la cabeza cuando dice... Y dice, por eso, pero leíco. Quiero que nos sigan mandando más palabras para el deletreo por Twitter. Me encanta la idea, señores. Así es que escríbales a... Escríbame a mi cuenta de Twitter. Arroba, arroba, Alejandro Ramos con doble E. Sí. Arroba, Pablito Dulcero G en Twitter. Sí. Y para... Le faltan como 20 mil para llegar al millón. Arroba, Mario, guión bajo, besares. Sí. Claro, a veces menos. Gracias, gracias por seguirme, de verdad. Pero ya no se salgan, hombre. ¿No? Ya no me den un unfollow. Arroba, ojitos, guión bajo, bam. Ya tengo Twitter otra vez. ¿En serio? Ah, mira, qué buena onda. Ya regresó el Twitter otra vez. Arroba. Arroba, ojitos, guión bajo, bam. Bam. Con H. De repente decía, ¿quién es Bam Bam? ¿Y quién es Bam? Es ojitos. Es lo mismo deletre, inexorable. Inexorable. Inexorable es como los sartenes. Lo deletreado. No, eso son inoxidables. Inoxidables. No me sale deletreado. Señores, tenemos hoy en la noche la telenovela. Ayer se puso bien buena. Hoy continúa. Con gomita. Sí, con gomita. Cómo no estaba bien buena, caray. ¿La novela o gomita? Gomita. ¿Qué novela? No, la novela, mañito. Ah, sí, la novela. ¿Quién pasó en ese cuarto? No lo sabemos. No se puede perder. Hoy es show 9.30 de la noche. ¡No! A las 9.30 de la noche tenemos una cita en el show. Tendremos... Mucha bailoterapia. Estará con nosotros Grupo Preciso. Oiga, y usted quiere saber qué va a pasar en el final de la telenovela. Oiga, ¿qué pasará en el show a las 9.30 de la noche? ¡Mira, Multimedios! ¡El canal que todos vemos! Arremábanla, arremábanla, arremábanla así. Arremábanla, arremábanla así. Te di oportunidad del bloque comercial de que me trajeras a la piscina. Ya llegó, ya llegó. ¡Eh, Kiko! Que me trajeras... Ya llegó. Ya llegó. Que me trajeras... Ya llegó. Ya llegó. Que me trajeras a la piscina. Te dije, te doy un minuto y te di más, papá. Señor, ¿por qué está tan molesto conmigo? ¿Dónde está la piscina? ¿Por qué le diste aire? ¿Yo hay a la piscina? Usted siempre lo corría, Mayito. No, perdóname. Yo amo a la piscina. Tú, por celos profesionales. Porque sabes que la piscina es mejor que tú. Por eso ya no lo trajiste. Más celoso que Mireles no soy. No, Mireles se la pasa. Señor, Mayito. ¿Por qué está molesto conmigo? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo voy a estar molesto contigo, hombre? De verdad, estoy muy, muy, muy molesto contigo, la piscina. ¿Yo le lloro por qué? Y qué bueno que te veo, de veras. ¿Por qué, Mayito? ¿Te puse la piscina? ¿Por qué? Sin suspenso, Mireles. No te preocupes. Vámonos. Vámonos totalmente sin música, Mireles. No sirves para nada. Mapicito, qué bueno que te veo porque estoy completamente molesto contigo, fíjate. Señor, ¿por qué se te molesto conmigo? ¿Por qué? ¿Cómo todavía preguntas por qué? ¿Por qué, Mayito? ¿Yo qué he hecho? No viniste el jueves y el viernes de la semana pasada. Mayito, lo que pasa es que me fui de vacaciones, Mayito. Me fui de viaje. Ay, ay, ay. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Y de dónde te fuiste? Pero, Mayito, no es por presumir, pero me fui a Italia. Ay. ¿Qué tal? Ay, chiquito. No, mamá mía. Hola, Serena. Imagínese. Bueno, ¿y qué tal fue tu viaje a Italia, tú? Imagínese la pisita allá, Mayito. No, hombre, me la pasé re bien. No es por presumir, pero estuve en Roma, en Milán, en Temeo. ¿Temeo? En Temeo, allá no, Mayito, está bien chidote allá. Ah, chihuahua, nunca había visto hablar de esa ciudad. Deberías de ir, Mayito. Es grandísima, Temeo. ¿Ah, sí? Oye, es famosísima, Mayito. ¿Temeo? Temeo. ¿Estás seguro que se llama Temeo? Neta, sí se llama Temeo. Ah, no, Beto. Se llama Torino. Es que parecido, Mayito. Para allá andaba yo. ¿Y por qué te fuiste de vacaciones, Lapicito, si se puede saber? Pues una, para iniciar bien el año, Mayito. ¡Órale! Y dos, pues porque hay un chorro de broncas en mi casa. No me digas, Lapicito, ¿por qué? Chorro de broncas, Mayito. Yo, la verdad, me desesperé, Mayito. No, me... Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones. Ajá. La neta, a mí me iré en carro, Mayito. ¿Y luego? Ya saben, el carro, mis maletas arriba y todo el rollo. Pero me acordé del gasolinazo y mejor me bajé, Mayito. Ah, es padrísimo el gasolinazo. ¡Fue padrísimo! No, 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 ese es gallinazo. Ah, perdóname, perdóname. Gasolinazo. El gasolinazo, Mayito. Oye, aprovechando, quiero saber, ¿qué piensas sobre ese tema, Lapicito? Pues, fíjate, Mayito, que apenas mi novia me dijo, mi amor, lléveme un lugar caro a cenar. Ajá. Y me la lleva a la gasolinera. No, pero, Mayito. Venga, que me gustó. Venga, me la llevé a unos tacos, Mayito. ¿En serio? No, pues, es que yo soy bien finolis, Mayito. Sí, sí. Mira, hay unos tacos, me dice el taquero. Le pongo salsa. Le dije que sí y nos pusimos a bailar todos ahí. Ya, hombre, te estoy hablando en serio, hombre. Oye, fíjate, fue el doctor a ver a uno de mis hijos. ¿A uno de sus hijos? ¿Porque estaba medio malón? No. Entonces le digo, ¿cuánto le debo, doctor? Me dice, pues nada más dame para la gasolina. Le dije, no, no, no. No, te pago tus honorarios. Dije, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Con eso del gasolinazo, Mayito, no se puede ya. Pero, y a ver, te estoy diciendo, ¿qué opinas sobre el gasolinazo? Miren, Mayito, le voy a ser sincero. Eso del gasolinazo es puro cuento. Ah, sí. Puro cuento, Mayito. ¿Cuento por qué? Miren, fíjense que hoy en la mañana llegué a la gasolinera. Sí. Y pedí 600 de verde y me cobraron los mismos 600 de siempre, Mayito. Ah, qué. El truco está en pedir en pesos. Si pides en litros, ahí sí te cobran más. Mira, Lapisito. De verdad, de verdad, estos niños están bien mensos, Dios mío. En mi cara me los está diciendo menso. Eres un menso. ¿Menso yo? Sí, menso tú. Fíjate. Mira, no es por acá, aprovechando que no está. Menso. Menso, mi hermano, la piscina. ¿Cuál es? Pero así, neta. Menso, Mayito. Menso, pero menso. ¿Y por qué le dices eso? Porque fíjense que la piscina se enteró de eso de los saqueros, Mayito. Sí. La piscina se nombró y dijo, yo también voy a ir. Pues no, menso se fue y regresó con un chorro de pastelitos chiquitos en las manos. ¿Pastelitos chiquitos en las manos? ¿Y por qué? Pues porque el menso pensó que era el gansolinazo. No, le dió a saber gasolinazo, no gansolinazo. ¡Gansolinazo! Pues claro, pues qué menso. Sí, el menso, Mayito, pero la piscina fue el único que fue a los saqueos. Ah, no, ¿quién fue más? Me enteré que también fue la caja. ¿La caja? La caja, Mayito. Dicen que se metió al comer y que salió como a los dos minutos. ¿Y en serio y por? Porque no encontró chérez, Mayito. Habla de la neta, Mayito. Quiero aprovechar ese medio. Eso del gasolinazo está muy mal, Mayito. ¿Por qué? A ver, dime por qué. Porque por culpa del gasolinazo, los tragafuegos están muriendo de hambre, Mayito. ¿Pero por qué? Pues porque ahora están aventando puras burbujas. Y yo mismo, yo mismo el día de hoy voy a hacer una manifestación, Mayito. ¿Sí? Porque yo quiero gas. ¿Ah, de veras quieres gas? Yo quiero gas, Mayito. ¿En serio quieres gas? Neta, yo quiero gas. Pues vas y gas. ¡Chao, amiguito! Me vuelvo a vuestra fecha con la piscita y llegó el programa de las tardes. ¡Acábatelo! Todo el mundo a bailar. Báilalo. Era una amiga de una amiga. Fue una amiga de mi fe. Pero yo digo no. Y al verla sin pensarlo y sin dudarlo, yo la solicitud le envié. Pasaron tan solo unos segundos y aceptó. Y como loco es que me puse yo. Cuando vi su fotografía me hechizó. Yo he hizo acelerar mi corazón. So, so. Le dije, pasa, pásame tu guat. ¡Lena! Pasa, pásame tu guat. Que me gustas, que me encantas, que a un helado te quiero invitar. Pasa, pásame tu guat. ¿Pasa, pásame tu guat? Que estás libre o copalas y te dejas salir tu sal. Para ir al parque y te pueda conocer. Y yo tu novio un día pueda ser. Venga, ja, ja, ja. Que a la pista le acabas que lo llega ruso con todo el flow. Bailando así. Dale ruso. Dale ruso. ¡Sa, sa! ¡Uh! ¡La P-I-C-I-T-O! ¡Che! ¡I-T-O! ¡La P-I-C-I-T-I-T-I-T-O! Y la voz me sigue y la sigo y no me canso de ver sus videos bailando en su Insta. ¡Qué más! Y las fotos de su vez pasaron tan solo unas horas, dos o tres. Y no me he podido desplegar. ¡Luego! Sentado en la computadora porque no me ha pasado aún su what's, what's, what's. Pasa, pásame tu what's. ¡Pasa, pásame tu what's! ¡Qué! Que me gustas, que me encantas, que a un helado te quiero invitar. Pasa, pásame tu what's. ¡Baila, Rolito! Pasa, pásame tu what's. Sientas libre, ocupada, si te dejas salir tú. Para ir al parque y te pueda conocer. Y yo a tu novio un día pueda ser. ¡Todo un día salí en casita bailando con Lápizito! ¡Lápizito! ¡Baila, Rolito! ¡Baila, Rolito! ¡Baila, Rolito! ¡Baila, Rolito! Pasa, pásame tu what's. Pasa, pásame tu what's. Si me gustas, que me encantas, que a un helado te quiero invitar. Pasa, pásame tu what's. ¡Hállalo, güera! Pasa, pásame tu what's. Si estás libre, ocupada, si te dejas sal y tú. Y para ir al parque y te puedas conocer. Y yo a tu novio un día pueda ser. ¡Tres, dos, ¡buah! ¡Claro que sí, señores! Si usted quiere una fiesta completamente increíble, diferente a todas las demás, es el momento de llamar para el teléfono de la diversión. ¡Este es el momento, Mayito! Tienen que marcar al 5536-5392-08 para que vaya Lápizito, Gomita y Lapicín. A sus piñatas, un show completamente divertido. Por supuesto que sí, señores. Lápizito, Gomita y Lapicín. Están esperando para que tú le hables por teléfono y hagas tu fiesta inolvidable. ¡Ay, no damos regalos! Se van a divertirnos solo los chicos y hasta los papás, Mayito. Los papás de los papás también se van a divertir. ¡Claro que sí, señores! 5536-5392-08 para que ustedes puedan agendar ya. Ya la fiesta de cumpleaños de Lápizito, Gomita y Lapicín. ¡Hay ese teléfono en pantalla! ¡Marquilla! Háblele a Kiko. Él se pone de modo. ¡Si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Liz! ¡Ya! ¡Ahora sí ya ha cambiado! ¡Yo soy Lizo! ¡Oye! ¡Tu hermana, tu gemela se va a casar con aquel! ¡Sí! ¡Ya fue por el vestido! ¡Mayito, yo lo siento más feliz! ¿Verdad que sí? ¡Claro, chico! Oye, ¿y qué dice Ninyarín, tu compadre? Mi compadre aquí está, anda feliz. ¡Sí, anda feliz! Yo pensé que me iba a casar con un bato. ¡Madre! ¡Él es el hermano gemelo de Liz! ¡Porque a Sam se parece mucho! ¡Sí, señor! ¡Y Liz se siente más feliz! ¡Como una lombriz! ¡Señor! ¡Que baila el twist! ¡Señor, ¿quién tiene fe? ¡Feliz! 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 ¡Ay, Liz! ¡Ya quiero que se llegue ese día! ¿De veras? ¡Ay, ay, ay! ¡Si quieres lo adelantamos! ¡No, no, 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 no! ¡Que se adelantemos! ¡Que se adelante, que se adelante! ¡Volta! ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Por la boda Liz! ¡Miren, Yorin! ¡Tres días! ¡No, no, no! O sea, como tienes puro niño, mi querido Tomato... ¡No, no, no! ¡También en 35! ¡No, entonces no me digas que quieres que se acerque ya el día! ¡No, señor! ¡Perdóname! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡No, este es sácate! ¡No es sácate! ¡Ay, señor! ¡Y qué falta para la boda, quiero saber! ¡35 días! ¡No, no, no! ¡Pero aparte! ¿Qué falta para la boda? ¡Falta! ¿Qué falta? ¿Padrino de cojín? ¡Ajá! ¡Padrino! ¡Ya está el chocolón! ¡Ya está el padrino de anillos! ¡Soy yo, señor, ese! ¡Ah, perdóname! ¡El de anillos ya está! ¡El de anillos todavía no lo tenemos! ¡No tenemos lazo! ¡El lápiz, lápiz! ¡El de anillos, lápiz! ¡Tú eres anillos! ¡Ah, perdóname, sí es cierto! ¡Falta la novia nada más! ¡Señor! ¡Las damas! ¡Obvio vamos a ser nosotras, ¿verdad? ¡No hay aquí! ¡Pérate, espérate! ¿Cómo? ¿Tú te vistes de mujer o qué? ¡Yo somos damas! ¡Gabo! ¡Gabo! ¡Una camarada que tengo ahí! ¡Ok, señores! ¡Ya nos vamos a poner de acuerdo con el gran enlace de Liz y Ninjari, Ninjari, ni iba a decir ¡Chocoloto! ¡Ninjari, ni Liz! ¡Liz, ni Ninjari! ¡Pero ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Ya aparece totalmente la cortinilla del inicio! ¡Muchas gracias! ¡Y está aquí en el Tomato Extremo! ¡Ok, diva Marreza! ¡Te presentamos a... ¡Señor bonito! ¡All the shorties in the club! ¡Let me see ya, Jess! ¡Beck it up! ¡Jrop it down! ¡Let me see ya, Jess! ¡No! ¡He! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Porque fue saguero, fue saguero Pasó así, mira, por aquí pasó todo, así ¿Cuánto vamos, narrador estrella? 3, 3-1, favor, los mujeres Muy bien, 3-1, favor, meseritititos Vamos a ver quién llega más arriba 3, 2, 1, ahora Es medio, es medio Es como el tenis, es medio Si lo vuelve a regar, entonces ya es punto Ahora, bien, está sacando ruso Bien, vamos a ver quién es el que sigue Le están agarrando práctica Ahí está, jugando ¡Fuera! Tú le seguiste jugando ¡Fuera! ¿Para qué le contestas? Punto, ¿para quién? Puso para los meseritos Puede votar una vez, nada más Nada más puede votar una sola vez Déjela votar Pero cayó ahí, señor, fue punto No, se votó nada más Punto Por eso, votó y ya Punto, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 4, 3-2 3-2 3, 2, 1 ¡Toma el reto ahora! Punto, punto, punto Punto, punto Punto, punto Punto para quién? Punto para los meseritos No, no Punto para los meseritos En medio, en medio Estamos empatados En medio 3, ahí está la reflexión Vamos a ver cómo le pegaron Al reto Seguimos igual Dice 3, 2, 1 ¡Toma el reto ahora! ¡Mal! Medio, es medio Es como el tenis ¿Desde cuándo hay medio, Mayito? Claro, hay medio Luego ya pasa Es medio Ahí está jugando Vamos a ver quién es el siguiente perdonar El que gane va en contra El equipo ¡Retor! Ahora sí Es punto para ustedes Punto, gana Punto, gana Vamos a ver quién será el perdonar ¿Quién irá en contra? ¡Bien! Pero, espera Yo necesito una pregunta ¿Se pueden dos toques La misma persona? Sí, eso sí se puede Se puede dos toques La misma persona Es que no caiga al piso A ruso Porque se van a echar ya Al cerro de la silla ¿Vos le puede más de dos y cuatro? Mayito, es hora de presentar Al equipo retador Que se prepara El equipo ¡Acábatelo! ¡Órale! Aquí están Mis amigos De Freestyle ¡Órale! Ellos vienen a hacer El equipo ¡Ay, ya nunca vemos! ¿Quién es la delegación? ¡Acábatelo! ¿Quién va en contra de ellos? Ustedes dicen Aquí está Stupi Ninjarín Uno más Uno más Nada más Ruso Muy bien Vamos a jugar Un saludo a César Del ballet de volumen 4 No, no, no es César Es de Freestyle ¿Cómo te llamas, amigo? Steven ¡Steven! Se llama Steven Steven, de este lado ¡Alexis! Alexis, y de este lado Tenemos a... ¡Adrián! ¿Están listos o no? Espéreme, espéreme Aquí hay tres Y allá cuatro No, Chocolom no juega ¿A quién? Ya se vencen aquí, señor ¿Qué? Vencen No, no es Vencen No, no es Vencen Es Steven, Steven Es como... Vamos a jugar, amigo ¿Quién hará más puntos? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Espéreme, espéreme, espéreme Espéreme, espéreme Espéreme, espéreme ¿A quién no me vengan con sus cosas? ¿Ok? ¿A quién tiene uno que jugan? Eso lo pueden hacer Si ellos lo hacen, también lo pueden hacer Ah, perdón, perdóname Disculpa Atención Solamente no vale Que vote más de una vez ¿Ok? Solamente un vote Y lo pasamos ¿Ok? Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran No me humillen a mis meseritos No anden de luciditos Aquí ustedes Espéreme, espéreme Vamos a dejar que jueguen Pues es que me tendrá que bajar ¡Estamos listos! ¡Todo le jales! Y el tomarreto inicia En 3, 2, 1 ¡Fuegan ya, perro! ¡Vamos a ver quién es el ganador! Este juego es patrocinado por... Este juego es patrocinado por... Crema de chocolate, chocolón Yo lo sudo Tú lo comes ¡Punto adentro! ¿Cómo no? ¡Claro que sí! ¡Punto para el freestyle! Espéreme, espéreme, espéreme Espéreme, espéreme Majito, ¿cómo es el punto adentro? ¡Ay, papá! ¡Chiquito! ¡Majito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito, chiquito! ¡Ay, chiquito, linda! ¡Ay, papá! ¿Qué van a hacer los tres? ¡Éngalo! ¡Oh, bueno, está bien! ¡Ay, chiquito! ¡Vamos a jugar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Lo está pasando! ¡Punto para el equipo de freestyle! ¡Lo está pasando! ¡Oh, bien! ¡No se le cayó! ¿Quién será el ganador? ¡Se están enfrentando contra profesionales! ¡Oh! ¡Tiene pie! ¡Punto para el freestyle! ¿Qué? ¿Por eso estás aquí? Seguimos jugando ¡Vamos dos a uno! ¡Garando freestyle! ¡Yarito está haciendo bien! ¡Vamos a ver quién es el ganador! ¡Oh! ¡No he perdido! ¡Vamos con un patrocinador! ¡Chistes de archivo, Chabelo! ¡Búscalos en tu archivo! ¡Ah! ¡Punto! ¡Punto para acá! ¡Búscalo! ¡Seguimos jugando! ¡Ah! ¡Eso, Chocolobras cantándolo! ¡Ah! ¡Punto para acá! ¡Búscalo otra vez! ¡Dos a dos! ¡Seguimos jugando, amiguito! ¡Vamos a ver quién es el ganador! ¡Ah! 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 ¡Cómo lo supimos! ¡Aerolíneas ruso! ¡Vuela siempre que tú quieras! ¡Gracias! ¡Los patrocinadores presentes! ¡Ahí están los chicos de freestyle! ¡Haciéndolo bien! ¿Quién será? ¡Están ahuyentando el enemigo, amiguito! ¡Mientras que el ninja lo recibe como debe ser! ¡Bien, Snoopy! ¡Oh! ¡Un solo bote! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Vamos con otro patrocinador! ¡Nunca déjenla votar! ¡Gomita! ¡Las mejores pompis del mundo! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Punto para freestyle! ¡Punto! ¡Lekipón! ¡Hay un cambio! ¡Pásale ojitos! ¡Pásale ojitos! ¡Adiós, este Chocolob! ¡El lugar del Chocolob! Pues sí, me están acostumbrados los cocos, pues cómo no. ¡Vamos a jugar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Lo están haciendo bien el equipo freestyle. Esperemos que hagan algunos trucos de los que saben hacer y nos demuestren de lo que están hechos. ¡Oh! ¿Yarín va a hacer algo igual? No, no lo hizo. ¿Stoopy lo va a hacer igual? No, no lo hizo. ¡Ojitos tampoco! ¡Bien! ¡Un bote! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡Los profesionales están haciendo presentes! ¿Quién lo va a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Punto para el freestyle! No, espérame, espérame. Hizo toda la intención. ¡Punto para los meceritos! Está bien. ¿Cómo me hizo? ¿Cómo? ¿Ah, no? ¿Verdad? Muy bien, seguimos. ¡Oh, Dios! ¡De mi vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese truco es patrocinado por quién! Chistes de archivo, Chabelo. Búscalos en el... ¡Oh! ¡Ya le dieron a Chabelo! ¿Qué pasó? Maguito, se me hace una falta de respeto que el guardia está echando la sal. Oye, ¿por qué echas la sal, guardia? Quiero que lo repitan con todo y audio. El guardia echó la sal. Escuchen, escuchen al guardia, por favor. Suéltala, suéltala, papá, suéltala. ¡Búscalo, se ve la... ¡Oh! A Brandon también le dio. ¿Está listo para jugar? Cambio, cambio. Cambio. Lapisito, sale. ¡Brandon! Sale, Lapisito. Lapis, muy bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Estamos empatados. Cuatro a cuatro. Freestyle en contra del equipo del Cáutelo. ¡Bien! ¡Punto por el Cáutelo! ¡Punto! ¡Mane! ¡Gambio! ¡Brandon! ¡Sabe, pronto! ¡Brandon! ¡Brandon, Mesa! ¡Va ganando el Cáutelo 5-4 increíblemente, Mayito! ¡Ahí están jugando música! ¡Bien! ¡Solo mute! ¡Vamos a ver quién es el que lo hace perfecto! ¡Se va hasta el otro lado! ¡Con la pura cabeza lo están haciendo! ¡Wow! ¡Qué movimientos tan espectaculares! ¡Este es foca! ¡En serio, este es una foca! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el equipo de las focas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está poniendo! ¡Bueno el partido! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi hacía un punto el equipo del Cáutelo! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Wow! ¡Ese niñarín es un loquillo! ¡Bien rescatado! ¡Vamos con un patrocinador! ¡Ah! ¡No! ¡Saca puntos! ¡No necesitas las manos! ¡Solo necesitas una navaja! ¡Gracias! ¡Punto para Cáutelo! ¡No! ¡Abo! ¡Todo dos veces! ¡Punto para Freestyle! ¿Tú no vas a... ¿Tú no vas a peluqueros de Raúl Ramos? ¡Ay, chiquito! ¡Cinco a cinco! ¡Cinco! ¡Aquí está sacando! ¡Ahora! ¡Venga, Freestyle! ¿Quién será? ¡El ganador lo está haciendo perfecto! ¡Brandon Mesa lo recibe! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Un lesionado, Mayito! ¡Vamos, muchachos! ¿Quieren hacer cambio? ¿No? ¿Están bien? ¡Perfecto! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos a ver cuáles pintas! ¡Ah! ¡Está cansado, Ninjarín! ¡Venga! ¡Seguimos jugando, Mayito! ¿Quién crees que gane? ¡Los Freestyle! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Raulito! ¡Bien! ¡Cuidado, Raulito! ¡Hombre! ¡Así va a tener el pelo mi ahijado, Chihuahua! ¡Vamos, Raulito, mijo! ¡Muy bien! ¡A ver, espérate! ¿Cómo vamos? ¡Cinco a cinco, Mayito! ¡No, muy bien! ¡Cinco a cinco! ¡Cinco a cinco! ¡Ándale, ahijado, mijo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ese fue el punto! ¡No se hagan! ¡Seis, cinco! ¡Seis, cinco, por favor! ¿Quién? ¡Seis, cinco, Freestyle! ¡Ay, no! ¡Seguimos jugando! ¡Upsi! ¡Lapisito salió lesionado y en su general no está jugando, Mayito! ¡Pues qué tiene! ¡Fue la tribuna! ¡Cambio de banca! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Bien! ¡Chocolado entró y no sabemos de dónde salió el Cezlupe jugando! ¡No se va la mano negra, eh! ¡Está el equipo de Freestyle! ¡Se lo pasa a Ninjarini! ¡Esto se está poniendo más emocionante! ¡Se están haciendo más... ¡Oh! ¡Me ahijado, no lo alcanzó, Chihuahua! ¡Punto para acá, matelos! ¡Seis a seis, empatados! ¡Ahí está el equipo de César de los B4! ¡Ah, ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es medio, eso es medio! ¡Es medio! ¡Bien! ¡Lo está haciendo! ¡Oh! ¡Se están luciendo! ¡Órale! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Se nos hacemos de la vista, gol! ¡Ah! ¡Paleacates, Brandon, Mesa! ¡Duraderos y confiables! ¡Calientan tortillas y la cabeza! ¡Gracias, patrocinadores! ¡Ahí está Ninjarini! ¡Estamos en los últimos puntos! ¡Mayito, quién será el ganador! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¡Un solo bote! ¡Casi se cae el equipo de Freestyle! ¡Pero Ninjarini lo está recibiendo bien! ¡Ahí va Stupi! ¡Oh! ¡El heredero lo sacó! ¡Y es fuera! ¡Ah, no, no es fuera! ¡Bien hecho! ¡Qué buenas jugadas! ¡Se están aventando! ¡Oh! ¡De pura cabecita! ¡Vamos a ver si Ninjarini lo puede hacer! ¡Perfecto! ¡Lo reciben el pecho! ¡Bien! ¡Solamente un bote! ¡No ha caído! ¡Y esto se está poniendo mucho más emocionante! ¡Oh! ¡Poña José! ¡Tiego! ¡Qué barro, señores! ¡Ahí está! La repetición, amigos, por favor, fue uno de los rounds más largos que tuvimos. ¡Duró lo que dura el arquitecto Benavides este punto! ¡Ahí está! ¡Ninjarini lo saca! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Punto para Acábatelo! ¡Vamos con el narrador oficial de la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ahí vimos donde el equipo de Acábatelo! ¡Pero qué vimos! ¡No vemos nada! ¡Está todo parado! ¡Yo pienso que lo vamos a ver en un futuro! ¡Sale! ¡Punto! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡La cabeza entra! ¡Ahí! ¡Y de repente la salva! ¡Suelta ahí! ¡Y ahí pierde! ¡No pasó el punto! ¡No pasó el punto del otro equipo! ¡Punto para Acábatelo! ¡Seguimos jugando! ¡Sale el freestyle! ¡Ya están calientes Mayito! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¿Quién se da el ganador? ¡A un solo bote! ¡El equipo de freestyle se está aganchando Mayito! ¡Y no se va a dejar! ¡Lo están haciendo increíble! ¡Van a pagar cuatro mil dólares por una cámara freestyle! ¡Bien hecho! ¡Vamos a sacar otra vez! ¡Venga freestyle! ¡Queremos un run como el de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Punto para Acábatelo! ¡Corre! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué pasó Mayito? Mayito está haciendo team back con el equipo contrario. ¿Qué les irá a decir? ¡No se atontejen hombre! ¡Chihuahua! ¡Sí! ¡Ay chiquito! ¡Bien! ¡Usted la está haciendo muy bien! ¡Estos chavos están! ¡Podemos ganar! ¡Está lo más viéndola como puedan! ¡Ahijado! ¡Bien! ¡No la he perdido de vista! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Eh! ¡Vamos a ver si Chocolob lo puede hacer! ¡No! ¡Punto! ¡Punto freestyle! ¡Punto freestyle! ¿Cómo vamos? ¡Siete a siete! ¡El primero que llega! ¡Diez gana Mayito! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Hay cambio! ¡Hay cambio! ¡Ya entró el cambio! ¡Ya entró el cambio! ¡Oh! ¡Le dio un patado en la cara! ¡Pero aún no! ¡Oh! 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 ¡Ahora! ¡Otra vez siete a siete! ¡Es que me distraje Mayito! ¡Llevas! ¡Llevas! ¡Bien! ¡Oh! ¡Entró una pierna que no sabemos de dónde salió! ¡Vamos con un patrocinador! ¡Ocho siete para freestyle! ¿Quién patrocina ahora? ¡Venta de boletos Snoopy! ¡Yo no te mando a hacer cola! ¡Yo te los compro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está Snoopy tratando de hacer la suya! Mientras que Niñarín le está protegiendo por las espaldas ¡Bien! ¡Qué buena jugada haciendo una pared! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Un bote! Vamos a ver quién lo puede hacer mejor Acomo en el pasto por favor ¡Venga Niñarín lo está haciendo bien! ¡Un solo cabezazo de Porto de Brandon Mesa! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Oh! 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 ¡Nueve siete! ¡Nueve siete! ¡Nueve siete! Están a un punto para que gane el freestyle ¡Oh! Vamos a ver si es cierto ¡Ahora! ¡Venga Niñarín! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Patrocinador morito! ¡Ok! ¡Un patrocinador! ¡Bien! ¡Punto para acá! ¡Bien! ¡Nueve ocho! ¡Nueve ocho! ¡Nueve ocho! Todavía está al punto Todavía está al punto definitivo ¡Vamos con un patrocinador! ¡Prueba de embarazos los moritos! ¡Cien por ciento no confiable! ¡Estamos a un punto! ¿Quién va a ser el ganador? ¡Ah! ¡El equipo de freestyle está a un punto! ¡Mientras que el equipo acabatelo está a dos! ¿Quién será el que se corona en esta ocasión? ¡Ah! ¡No valió! ¡No valió! ¡Lo hicieron demasiado fuerte! ¡Nueve nueve! ¡Nueve nueve! ¡Estamos a un punto de quien es el ganador! ¡Aquí está el punto gana! ¡Vamos antes con un patrocinador! ¡Será para peinar a los ramos! ¡Nunca se te mueve un pelo! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Támonos ahora! ¡Vamos a ver quién será el equipo ganador! ¡Nueve nueve! ¡Esta es la final de finales, Mayito! ¡Ah! ¡Qué gu... ¡Ah! ¡Te ganamos un equipo ganador! ¡El nuevo equipo ganador, Freestyle! ¡Ganó, cábatelo! ¡No, pero ganamos nosotros con Freestyle, fíjate! Así que puente a cantar, ándale. ¡Gracias! ¡Dale! y 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 La canción te fue a atrapar Nadie sabía lo que en breve iba a pasar Me coquetece con el que es tu bro Me pregunto como es el DJ ¿Qué pasó? Estoy cantando bien afinado Creo que no fue un éxito tu... A ver, freestyle, venga para acá ¿Quién es el mejor de ustedes tres? Yo Los tres, maestro O sea, puede... Cualquiera puede competir con Snoopy O sea, ya se acabó el tomar reto Sí Ah, muchas gracias, amigos Contraten a freestyle Vamos a hacer, vamos a hacer Permítame tantito Llévate eso, por favor Si eres tan amante No, 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 no Confiamos en ti, papá Échenlo al carro ya, chicos Espérame Es Juan todos los días Tú no ganas, tú no... Señor, defienda Tú no ganas y no te la acabas, ¿eh? En serio Marito, no Ten cuidado con mi cobertor A ver Pongan el pastito de Chocolop de su casa, hombre Ok, ahí está Tú no ganas y no te la acabas, ¿eh? Señor, yo no... Lo siento mucho Ahora los días, drena Cállate Ok, ¿quién de ustedes tres? ¿Quién es el bueno? Pero, ¿quién es el bueno? Uno nada más que... Tú, ahora le vente para acá Préstame una bola, por favor Si son tan amables ¿Por qué? Nada más no ganas Lo voy a intentar Ok ¿Quién es el bueno de ustedes? Vamos a ver cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo controlas el balón? Ok Y las dominadas, ¿qué haces? ¿Te parece bien? Por favor, pónganme el cronómetro Vamos a ver cuánto tiempo Y contamos las dominadas Mi querido Guaya Aro Claro que sí Ok Puras dominadas No te oí, perdón Tú eres un día dominando Tú eres un día dominando Bueno, entonces quédate aquí Ahorita terminamos el programa Y regresamos nuevamente Empieza el Dupi Empieza el Dupi Empieza tú, Dupi ¡El señor! Ellos son los invitados, señor Ok Señor, que empiecen los invitados Que empiece usted Ok, vamos Para que nos quitemos Fuertes Si quieres empiezo yo Como quieran No, 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 no O sea, que empiece... ¿Cómo te llaman? Estivel Que empiece Estivel Ahora, ¿sabes bueno de dominar? Ok, domíname a mí Yo soy el balón No, no, no No, 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 meito No es lo mismo Dale Y dice Oye, ¿duras un día en serio? Wow Señor, es que este chico Ha ido a varios países A competir de eso ¿En serio? ¿A cuántos países has ido, hijo? Cinco ¿Cinco países? ¿Y te has traído los primeros lugares o qué? No, también no El de Guatemala, sí ¿Has llegado a las finales? Híjole, por nada te ganan o qué? ¡La piscin! ¡Por fin llegó la piscin! ¡Aquí está la piscin! ¡Te extrañé, hijo mío! ¡Te extrañé! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Voyito! ¿Por qué andan corriendo a mi hermano? ¿Por qué no viniste? No En esta cafetería no cabemos ni tú ni yo ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Pues vayanse los dos. ¿Qué es lo que andas corriendo a mi hermano? ¡Hola, hola! ¡Déjalos, déjalos! ¡Patalón, porque se te van a caer los pantalones! El abuelo y yo, el abuelo y yo. ¡Vámonos! ¡Que no tengas miedo, Lápiz! ¡Ven, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Eres! ¡Vá, pizín! ¡Vá, pizín! ¡Vá, pizín! ¡Vá, pizín! Este es enano Este tiene 45 años Este es enano Hasta luego, gracias Entonces, ¿cuántas dominadas puede hacer? Ok, vamos a ver con las dominadas Bueno, ¿cuáles son tus más complicadas? Una doble vuelta al mundo Una doble vuelta al mundo, ok ¿Cuántas dobles vuelta al mundo? 12, es el récord de México 12 Y ahorita lo puede superar al 13 A ver, ¿quiero verlo? Lo que puedas Pero ¿sabes qué? Después de la pausa, ¡si le cambia! Grupo Dulcero Gutiérrez Presenta ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a la... La Buena Club ¿Quién es este? Por fin estamos con el que todos querían hablar Del que todos querían saber Mi amigo... ¡Thunder Black! Saludos Oye, hasta que me toque entrevistar al bueno Porque andaba ahí con puro pirata ¿Qué vergüenza? Oye, Thunder Black Nosotros te vamos a dar la oportunidad De que digas la verdad Solamente la verdad De todos los hechos De lo que pasó ayer en el show Que yo no entendí nada Gracias a Conan Gracias a Conan Para todos Este, fue que estuvimos ahí En casa de obsesión Y pues... Pero que había muchas parejas Disparejas No había parejas Disparejas Simplemente... ¿Había parejas parejas? Sí Bueno, todavía yo no andaba con Mariana Pero a raíz de eso De que terminó su relación Pues empezamos O sea, en esa noche Quiero entender bien Mariana todavía tenía novio Así es Y ustedes todavía no eran nada Nada, salimos Pero a raíz de esa noche Ya fue como que Algo pasó entre sí Y la enmascarada Pues sí, o sea, ya... Como que ya te gustó Exactamente O sea, ya habíamos platicado Ella me platicaba sus cosas Yo las mías Éramos amigos Salimos por lo mismo Que ayer comentaba De que esta Jenny Pues tenía problemas Con su novio Y pues como éramos amigos ¿De qué? Pues vamos por allá Blah, blah, blah A los tacos A los tacos Sí, a cenar Sinceramente Después de ahí Se habían quedado sin pila ninja Jenny Todos casualmente se quedaron Nadie traía cargador Nadie traía cargador Yo sí traía pila Entonces... No, sí, a mí sí me hablaron De hecho fue con el que hablaron Porque nadie contestó Y me hablaron Oye, bueno Y a ver, quiero... ¿Y lo de Natalie? O sea, tú con Natalie En ese momento no salías ¿Fue mucho antes eso? ¿O ahí tú todavía salías con Natalie? No, yo y Natalie Ya habíamos arreglado nuestras cosas Y pues ya habíamos quedado Como amigos supuestamente Porque pues ahora resulta... Pero porque tú ya le habías echado el ojito A la enmascarada ¿O todavía no? No, no, no Platicábamos como amigos Enemigos Sí, Mariana y yo Y con el tiempo se fue dando De que me encariñé con ella La verdad Y a ver ¿Y la plomerita ahí ¿Qué tiene que ver? Ahora sí que qué pitos toca La plomerita No, pues ella... ¿Iba con obsesión? No, iba con nosotros También en la bola O sea, habíamos quedado De salir todos Y ella sí Cuando fuimos a casa de obsesión Ella sí se fue a su casa Ajá Porque llegamos ahí Ha estado su carro Y ella se fue O sea, ella no llegó al cuarto No, ella no entró Al cuarto oscuro No, para nada Oye, una pregunta que tengas, Pablito No, pues la verdad Todo esto de esta novela Estoy muy confundido Todavía no sé realmente Qué fue lo que pasó Cada quien está su versión De los hechos, güera Y creo que Tonde Nos está dando una muy buena pista De lo que pasó Oye, pues diles que hoy No se pierdan el show Porque supongo que van a seguir Con cosas que pasaron ese día, ¿no? Así es Hoy a las 9.30 No se pierdan el show Porque sigue la novela Para que no se lo pierdan Y pongan mucha atención Para el oveja Porque ya Hasta ahí se va a acabar Se pone bueno Pues oye, a mí hay algo Que no me gustó, Pablito ¿Qué pasó? Que este muchacho Me hizo llorar a la Nathalie ¿Cómo? No, hombre Me le hizo llorar a mi hija ¿Qué pasó? Yo lo vi ayer Fue Conan Ella lloró sola Conan fue el que empezó Aguas enmascaradas Así como me hizo llorar a la Nathalie Te puedo hacer llorar a ti No, mía En un futuro Cuidado Para empezar Nathalie y yo pudimos haber sido novios Pero ella estaba enamorada De otra persona ¿De quién? No, no, no Pues ella ¿De alguien del show? No, no, no De otra parte O sea, ya te había votado Así es, exactamente Así que No es ninguna víctima Y nada Aquí el único que salió Ganó un puño No, si llores víctima Si llores víctima Ni la rosa de Balú Le faltó el airecito Échenme el aire Pues vamos a ver qué pasa esta noche Pablito Pues regresamos Al sub Yeah Grupo Dulcero Gutiérrez Presentó Esto verdaderamente ya es un embrollo En serio Maguito, ayer yo vi en todo el programa De show Y estaba picada Mientras hacía la cena Conan, es que el día de hoy Que Conan ya no hable Maguito Porque uno no está diciendo una cosa Y Conan no se calla Ah, es que ese Conan Es especialista Para desviar totalmente Todo el interés de la gente Oye ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿Tú qué crees Que es lo que haya pasado? Creo que exageraron Completamente La nota de todo Fíjate Dice Dice el dicho Que no hagas cosas malas Que parecen buenas O buenas que parecen malas Ajá Entonces de alguna manera Fue una circunstancia De que todo el mundo Se quedó sin pila Que el único que tenía pila Era este muchacho Tonder Que se salieron sin permiso Que se salieron sin permiso Pero ahí está Para que veas que Las cosas se deben de hacer Como pidiendo permiso Que la gente se entere Porque si no Se complica la existencia De hecho Yo creo que fue lo que les falló De hecho Como dijo Tonder El único ganón fue él Porque de ahí Surgió la relación Con Mariana Con Mariana Exactamente Sí Qué bonito el amor No pues sí Se lo bajó a Natalie Pues como Que diga este No Lo pensé Es el tonder Que desde hace mucho Que ellos ya habían terminado Que ya no andaban Nada que ver Que Natalie lo cambió por otro Que le gustaba Lo que yo no me pregunto Más bien Lo que no me explico Lo que no me cuadra Lo que no me cuadra Es que ¿Por qué llovió? ¿Cómo? Que estaban en un parque Y luego que llovió Ah sí Lo que ya se metieron A la casa ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? No No ¿Quién lo vio? No Llovió No lo vio Llovió ¿Quién por eso? ¿Quién lo vio? No, no, no De caer agua De llover ¿Estaban en dónde? En un parque ¿De tu casa? ¿Estaban con mi casa? Sí Sí porque de hecho Fueron a mi casa Se metieron a tu cuarto ¿Qué? A tu cuarto Se me hace que era a tu cuarto Mayito, ¿no? Se me hace que sí Hasta Brenda creo que andaba ahí Todo el rollo de los tacos Déjame hablarle a Brenda ahorita ¡Ah, gallita! Vamos a ver el día de hoy ¿Quién más? Hay más implicados, ¿eh? No me digas eso Sí, Mayito Hay más implicados Bueno, es que la telenovela Está bastante buena, ¿eh? Sí Hoy Pero si usted quiere saber Completamente el de CELAS Escríbale a ArrobaHuerasosa Como siempre Las mejores entrevistas Las mejores hueratones Para que usted se entretenga Mucho, mucho en su casa La modesta Güera Sosa La humilló Síganos de aquí Quieren ver en la güera Cam ArrobaPablitoDulceroG En Instagram PablitoDulceroGTZ Y la página de Facebook Que es PablitoGrupoDulceroGutierrez Y arroba MarioGuión Bajo Besares Para que llegue el millón ¡Sí! Yo solo quiero Tener amigos Muy pronto, Mayito Ya vamos a llegar Que te sigan Por supuesto que sí, señores Y si usted quiere Usted un DJ Pero excelente Y maravilloso Para sus fiestas Háblele a DJ Púbalo ¡Vame, chapolí! Nadie tiene luces Púbalo Púbalo Audio e iluminación profesional Para todo tipo de eventos Convierte tu evento En un espectáculo Inolvidable DJ Y balón ¡Faltó! 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 ¡35 días! ¡35 días Para la boda De Lizzy Ninja ¡Bien! Ya, ya, ya El juego, el juego ¿El qué? El juego ¡Fuego! 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 ¿Por qué le brezas A la gente Niñarín? Yo no fui, señor Claro que sí Fuiste tú Ok Por favor Viguelo Freestyle Y Snoopy Steven es el que va A dominar ¿Quién? ¿Cómo se dice? El doble mundo ¡El valor! Doble vuelta Dices que Lo máximo Son 12 doble vueltas Todo México En México Vamos a ver Si le pegamos A las 13 A las 13 Bueno A las 13 ¿Qué? Es más Fíjate Si haces 13 Te damos chance Que andes con Gabriela Para así Ya tiene un novio ¿Ok? ¡Ay! Lo motivaste Lo motivaste ¿Y eso Que me beneficia A mí algo? Tú eres niño Tú ahorita No estás de Gabriela Ah, perdón Ah, mi comorado Yo hago 14 Y no me caso ¡Fíjole! ¡Órale! ¡Órale! ¡Dale! ¡Eh, chau! ¡Eh, chau! Yo hago 5 Y no me caso Se lo demuestro Ahorita A mí Cinco vueltas Al balón Cinco vueltas Al balón Yo hago 5 Y no me caso No, no Pero no Cinco vueltas Al balón ¡Hazale! Fueron 4 No hiciste 5 Y se cansó Y se lo pió Mira, amigo mío Es la última vez Que te pasas delinto Porque no puedes Ay, Kiko De veras En serio, ¿eh? Ya debería de comprar Refresquito Se anda comiendo Unas papitas, Kiko Unas papitas Ok, papá Vamos a verte Vamos a ver ¿Cuál es tu nombre? De arriba, Raúl ¿Tu nombre? Steven Steven ¡Sale Steven! ¡Niquel, Steven! Ay, yo pesa Vamos a romper El récord de 12 Está calentando Está calentando 1, 2, 3 4 Alba Es que sí Estás frío ¿Tú puedes doble? A ver, inténtale un doble ¿Doble? ¿Strek-trip-trip-trip-trip? Sí No, pero no son shots No, no, no Es más Vamos a hacer una cosa Ve haciendo lo que Steven Va haciendo, Snoopy ¿Eh? Ve haciendo lo que Steven Va haciendo Ay, chiquito Sale, Steven Eso sí le sale Ahora, la gira ¡Fuelta! ¡Oh! Ya se acostó, ya se acostó Mira Y ahora 5 por 8 Steven 40 Eso Y 8 por 5 Oye, tienes ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva Practicando? 7 años Creo que lleva 7 años ¿Tú llevas 7 años, Steven? Te ves muy grandecito 7 años ¿Y a qué hora comes? ¿Y a qué hora duermes? No, ya practico Unas 3 veces por semana ¿2 veces por semana? 3 3 veces por semana ¿Y antes practicabas diario? Todos los días ¿Cuántas horas? 2 horas ¿2 horas diarias? Sí ¿Y el abdomen lo tienes bien duro? No, no, ya no Pues es que, señor Cuando se hacha Y se pone así Y le hace así Y tiene que tener el abdomen duro Bueno, sí, eso sí ¿Duele eso? Cuando hacemos esos trucos Se pone caliente el abdomen Sí, cómo no Claro Entonces déjame Entonces déjame hacer ese truco Para... Inténtelo, señor Pero usted todos los días A toda hora, señor Yo sin hacer ese mollito No, bueno, es que tú tienes Tú tienes 16 años, papá Oye, pues el aplauso enorme Para Freestyle ¿Hay una escuela? ¿Hay algún lugar Que se puedan ustedes Que los chavos les interese? Nos pueden contratar Al 23, 11, 18, 22 Para todos los shows Exhibiciones Y para clases particulares Para clases particulares Y para shows Exhibiciones Y todo eso Nuevamente el teléfono 23, 18, 11, 22 23, 18, 11, 22 Yo me quiero meter A las clases No he acabado la prepa No, no, no No, no, no Es de Freestyle Estar dominadas de balón No de una escuela Ay, de veras Neñarín, en serio Chavos, el aplauso enorme Para Freestyle Steven, muchas gracias Gracias, muchas gracias Ahorita que les pague Tomate ahorita Lo que les prometió Para que Y a los que no saben Jugar fútbol, señor Y saben el skate Sigue mi sección, señor Espérate, pero se te rompió La patineta No, ya arreglé una Ya me dio otra Ay, qué bonita barba Esa, en serio Señor, aquí está Brandon Skate ¿Qué onda, Brandon? Ya, o te espero Otro cinco minutos Y regresamos con mi carnal Miguel Serrato En Brandon Skate ¿Verdad, carnal? ¿Así? ¿Ya terminaste de jugar, Brandon? Sí Ay, qué feo Es que mi vida es como una película Pero es que Te voy a contar No, no, no Es que venimos a patinar O sea Gracias por la patineta Mane Que La sección pasada Me hiciste quebrarla No, tú hiciste quebrarla Y me patrocinó Una man en mi carnal Ya sabes Espero muchas más ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, Brandon Ya que terminaste de jugar Vamos a aclarar hoy El fake flip Fake flip O sea Es de reversa Con un flip Con el pie derecho al frente Y haciendo un flip Ok, muy bien Bueno, amigo Las posiciones las sabemos En mi caso soy regular Pie derecho atrás Pie izquierdo al frente Para hacer el kick flip Tenemos que poner el pie Un poquito abajito Los tornillos Saladito El pie en el tail Pero ahora no vamos a avanzar Hacia el frente Vamos a avanzar con el pie derecho Hacia el frente Atrás Ahí está Bueno, amigos El truco no es fácil Ya saben No se desconcentren El chiste es hacerlo Calarlo Vieron los movimientos Los trucos Háganlo No se distraigan Y motívense Para hacer los trucos Ok, ahora ¿Cómo se dice? Es mi turno en inglés Es mi turno Es mi turno O sea, mi turno Iniciando el año De papita La verdad me gustó Tu fake flip Te fijaste los movimientos Los pies ya están un poco más flojos Para hacer trucos Vamos a hacer el siguiente Grandón ¿Qué te parece? A ver, ¿cuál es el siguiente? Vamos a hacer un primo Que es levantar la tabla Pero no vino mi primo, carnal Bueno, luego tu primo Primero el truco Ok Levantamos la tabla Con dos llantas arriba Y dos llantas abajo Al momento de que hacemos el truco Vamos a hacer un show de flip Y volver a caer sobre la lija A ver, ¿cómo? ¿Me puedes explicar? Se me hace que mejor lo hacemos con hechos Y no con palabras Ay, las palabras se las lleva el viento Bueno, para hacer el truco del primo Hay que presionar con el pie izquierdo Y con el pie de adelante Hay que levantarse Para caer con las dos llantas Hay que hacer esto como damos Tenemos que caer sobre la tabla Nada más así Córtame esto, por favor Lo voy a enseñar a este chavo ¿Cómo se hace esto? Espérate, espérate Todavía no Espérate Espérate, en la otra No, José Carlos del Toro ¿Por qué nuestra relación tuvo que terminar? ¿Por qué? Dímelo Oye, Brandon Tanto golpe ¿Te hizo daño o qué? No Sigamos a la sección Es que también mi vida es una novela Bueno, amigo Muchas gracias por los trucos de hoy ¿Tus redes sociales? Bueno, sí Mis redes sociales Estamos en Instagram Con Miguel Doble guión bajo cerrato Y mis redes sociales De arroba Brandon guión bajo Mesa con Z En Twitter Para que me mandes Qué trucos que quieres Que pongamos en la sección Nos vemos Y esto fue Brandon Esque Bye Bye ¡Faltan! 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 ¡35 días! ¡Para que me mandes a la loca y divertida cafetería! Te presentamos a... Las burristas ¡Venga de ahí! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Aquí las tenemos totalmente en vivo La primera intervención del año 2017 Irma Roque ¡Faltan! ¡F claw a la loca y divertida Resistance! ¡Uno! ¡Oh mí me dicus... ¡Mála! ¡Canela verlas, hombre. ¿Cómo se pasaron el año, niñas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chave? ¡Mallita, la estrella! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo sigues, Chave? Muy contenta de estar aquí, Mayito. Qué bueno. La verdad, subir la gasolina. ¡Qué bueno, qué gusto! Seguramente has de tener porras muy 2017. ¡Tenemos nuevas porras! ¡Oh, por Dios! ¿Estás bien, Chave? ¿Te lastimaste? ¿Qué está enseñando a abrirse de pie? Ya vi, ya vi que se desgració las ingles. Miren nada más. Ok, vamos a empezar con la primera porra, niñas. Espero que tengan porras muy 2017. ¡Claro! ¡Sí, por supuesto! ¿Lista, chicas? ¡Cinco, seis, siete, ya! ¡Hospital, asilo, manicomio! ¡Hospital, asilo, manicomio! ¡Li se saca la vuelta del matrimonio! ¡Hospital, asilo, manicomio! ¡Hospital, asilo, manicomio! ¡Hospital, asilo, manicomio! Y sí. Les voy a pedir, de favor, que se hagan un pasito para atrás, niñas, por favor. Ahí mero está perfectamente para que se vean bien bonitas. Me gustó esta primera porra, quiero la segunda porra. Venga. De banquete y de bebida. Ah, no, es este, dale la caja. Sí, perdón. ¡Tenemos otra porra! ¡Y dice! ¡Cinco, seis, siete, ya! ¡Luna estrella y espacio! ¡Luna estrella y espacio! Jareli anda chiflada porque lleva dos días de gimnasio. ¡Órale! Y creo que ya, porque ya se le venció su contrato, ya son dos días y ya. No, señor, claro que no. ¿Vas a seguirle? Claro que sí. Loki. ¡Eh! Ya rompió récord, señor. Ya rompió récord. Oye, ¿y tú te vas a casar, Loki? No, pues yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¡Ya lo terminaste! Yo tengo una porra muy bonita. Fue muy la amiga. Carros, trenes y motos. Carros, trenes y motos. Brandon Mesa se cree mucho con sus nuevas fotos. Se tomó un estudio. Eso es cierto, sí. Sí, se tomó un estudio y la está subiendo en todos lados esas fotos. Muy bien, niñas. Quiero otra porra. Venga y dice... ¿Vamos a saltar esa porra? No, no. Sí, salve. No. Venga y dice... Cinco, seis, siete, ya! Sudor, agua y saliva. Sudor, agua y saliva. Gaby anda contenta porque esta semana viene la chiva. ¡Seguro! ¡Mane! Espérame. La chiva de 10 mil pesos. No, no, no. Esa lo... Esa era. No entendí, no entendí la porra. Esa era de 10 mil pesos. Ah, ok. ¿Y por qué te pones roja? Es por el que le metí. Es que me pegó la boca. ¡No! ¡Ay, no pongan esa foto! ¡Qué feo! ¿Te vas a meter? ¿Quién es tú? ¡Ay! Oigan, no, Juan... No la vayan a subir, no la vayan a subir, por favor, si son tan amables. ¡No! No sé, pues es que... ¿Cuál vez así la puedes... No, 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 no. No me vayan a subir mejor. ¡Pirámides! ¡Ale! ¡Vámonos a la pirámide inmediatamente para que sean una de las pornistas que se vean y sean las número uno! ¡Vámonos ya, amigos! ¡Las barras las hace Will! ¡Sí, está de ellas! ¡Claro que sí! ¡Chave! ¡No veo a Chave! ¡Ahí está Chave! ¡Cómo no! ¡Y sube, que sube! ¡Quedó! ¡Cuidado con la columna de Anabel! ¿Todo bien? ¡Todo bien, señores! ¡Estamos capacitados para esto y más! Ok, ¿estamos listos para la siguiente porra? ¡Cinco, seis, siete, ya! ¡Guapango, cumbia y corrido! ¡Guapango, cumbia y corrido! ¡El fin de semana, Rallo andaba bien deprimido! ¡Oh! ¡Pobre Chito! ¿Por qué? ¿Por qué acabo deprimido? ¡Yo no sé, señores! ¡Esta información no me llegó a mis oídas! ¡La porra la hizo Will! ¡Porque le he cobrado mucho dinero por los votos! ¡Yo creo que el árabe es el que tiene que estar aquí para cargar todo! ¡Hay que preguntarle si al árabe por qué estaba deprimido este! ¡No pongan ni este fútbol! ¡No pongan ni este fútbol! ¡No pongan ni este fútbol! ¡Oye, Gundy, andas bárbaro, eh! ¡De ver! ¡Ahí está el cabezón! ¡Vaya, cabezón! ¡Vaya, cabezón! ¡Vaya, cabezón! ¡Vaya, cabezón! Yo le gustó el de video, babe ¡Ok, pues venga la siguiente porra y dice! ¡Chicas, están listas, chávez! ¡Cinco, seis, siete, chávez! ¡Plata, oro y plomo! ¡Plata, oro y plomo! ¡Tomato andaba de peine porque no salía en el plomo! ¡Busca una novia! ¿O sea que fue a acusar a los altos directivos, amigo gordo? ¡Y aguanta nada! ¡Qué barba, no le aguanta nada, chico! ¡Mande, mande, mande! Lorenzo, Luis y Omar, Lorenzo, Luis y Omar, la caja lleva dos días sin tomar. ¡Ese es acontecimiento, eh! ¡Pero porque le dio gripa, señor! ¡Ah, es que le dio gripa! ¡Se le corta el efecto de la medicina, sí toma, caray! ¡Ok, venga la siguiente porra y decimos! ¡Otra porra! ¡Cinco, seis, siete, chávez! ¡Sombrero, bote y rodeo! ¡Sombrero, bote y rodeo! ¡Dije, púbalo, está más peor que los saqueos! En el baile las pibas me dicen que soy feo ¡No me importa por qué ser lindo! ¡No quiero ser feo, feliz! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer pirámides! ¡Pirámides! ¡Súper padre! ¡Vamos, chicos! ¡Pirámides! ¡Vamos, chicos! ¡Sale, pirámides! ¡Quiero verlo totalmente para que vean cómo no! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí está la pirámide! ¡Por fin, señores, Chávez! ¿Dónde está Chávez? ¡Chávez se cayó! ¡Chávez! ¿Qué Chávez? ¿Dónde está Chávez? ¡Chávez se piso una lonja! ¿Quién, Chávez? ¿Dónde está Chávez? ¡Mamita, yo tengo una porra! Tú tienes... Espérate porque el guardia creo que tiene una porra aquí porque eres muy buena. ¡Aquígame! Ensanchar, cortar y estirar. Ensanchar, cortar y estirar. Desde que llega, acabate lo que con un carácter. ¡Grande! Es que sí, papá, qué bruto. ¿Llevas cuatro rebanadas de rosca de reyes, papá? A ver, Chávez. ¡Luz, tele, sonaja! ¡Luz, tele, sonaja! ¡Gomita, bloqueo de Twitter a la caja! ¡Por acoso! ¡Por acoso! ¡Fue por acoso! Es que le mandaba mensajes. Creo que fue por acoso, fíjate. Por acoso, claro que sí. ¡Órale! Los notas, decía... ¡No! Anabel, el señor... ¡En paños menores, señor! ¿De verdad? ¿Cómo saben eso? ¿Nada más las copas? No tenía ni paños menores. ¡Ah! Mejor díganme la otra porra, por favor. Venga de ahí. ¡Cinco, seis, siete, ya! ¡Cantina, borracho y chupe! ¡Cantina, borracho y chupe! ¡Acábatelo! ¡Estará el 21 de enero el impulso de Lupe! ¡Órale! 21 de enero, señores, en Impulse, Guadalupe. No se lo pueden perder porque vamos a hacer esta lo que divertido en la cafetería que se llama... ¡Cantina, borracho y chupe! ¡Claro que sí! ¿Le gustaron las porras? Me encantaron, me encantaron y quiero que digan su porra magistral, por favor. ¡Sí! ¡Cinco, seis, siete, ya! ¡Rajos, azules y verdes! ¡Rajos, azules y verdes! ¡Si le cambias, te lo pierdes! ¡Claro que sí, señores! ¡Ay, chiquito! ¡Sí! 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 Acaliciarte, tan solo tocarte por primera vez. Déjame abrazarte, poder amarte como siempre lo soñé. Escucha. Sabes que conmigo puedes sentirte segura. Mírame a los ojos y regalame tu ternura. Acércate conmigo, mira que te necesito. Y dime en el oído todo lo que significo. Porque si estoy contigo, es por toda la vida. Te excesas como tú y nos encuentran en un día. Abre tu corazón, déjame entrar lentamente. Así se llama nuestro amor, viviendo nuestro presente. Déjame acaliciarte, tan solo tocarte por primera vez. Déjame abrazarte, poder decirte al oído que te amo, que te amo. Como nunca antes sabré, como nunca volveré a amar una mujer. Y te amo. Y me llamo. Y aquí está nuevamente. Y estábamos haciendo el promo para que vean ustedes cómo hacemos los promos Nunca pasan, pero de todos modos lo hacemos así con mucho cariño, señores Señor, siempre se queja de eso, que usted no sale, que el promo no sale ¿Y por qué no te quejas tú si eres parte del equipo también? Porque a él le gusta quejarse ¿A tú sí sales? Me escucho el promo, señor Señores, mañana miércoles tenemos grandes sorpresas para ustedes Porque el público se va a venir aquí a tomarse fotos con nosotros Y terminaremos bien alegres con esta fiesta Divertida y acabatelo, claro que sí Chavos, vénganse a tomar esa foto con todo el grupo, órale Dios los bendiga ¡Chines! ¡Dale, vénganse! Se puso para arriba, todo el mundo levante las manos Haz una bulla y en coro gris ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Cópale un pichón! Esta chica se puso caliente Y ella quiere que todos le bailen Si se pasa pierde lo decente Pero este bailo es para los mexicanos ¡Arriba! 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 ¡Arriba un pichón! ¡Arriba un pichón! ¡Arriba un pichón... Chúpale pichón Suéltala Y llegué a mi atardante En la tienda los chicos muy raros Y se baila pero muy quebrado Y la gente le grita pesado Arriba Arriba Chúpale pichón Gracias Sale Dale Vamos a bailar todo el mundo Venga Dale Esto lo pueden ver en el show De Mariel Sanz y sus amigos Esa noche, gracias por haberme Acábatelo niños, bueno, esa es su tarea Palomitas, dos chistes Palomitas Aquí es la versión extendida de Payit Dale Toma frutas y verduras Y cuiden a sus perros Cállate Arriba Arriba ¿Qué haces allá? Si estamos todos aquí en la cámara Toma Arriba Arriba Esa fue una emisión Para el recóndulo Arriba Mucho menos Y la gente se puso de ambiente Y la gente se puso para arriba Todo el mundo levanta las manos Haz una bulla y en todo gritamos Arriba Felicidades a Axel Que cumple años Claro que sí Los que me digan conmión Dale 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 Ay, mi bebé No diste una al día Dale Chúpale pichón Yo volé Arriba 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 Chúpale pichón Esta chicha se puso caliente Y ella quiere que todos le bailen Si se pasa pierde lo decente Pero este baile es para los mexicanos Arriba 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 Chúpale pichón Dale 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 Dale